Música Le voy a contar una pequeñita historia, yo entré en Popayán hace creo que ya 17 años y cual lo llevo diciendo hace como 3 No mentira, de verdad que no pasa, yo empecé a hacer esto en serio en el 2005 y cuando yo entré yo tenía uno de mis mejores amigos si ustedes no se acuerdan que en los audios yo les cuento que yo me volaba de la universidad a la biblioteca a leer a Shakespeare y a Borges y yo leía los griegos y me encantaba leer literatura y poesía y yo era feliz, yo era amigo de la bibliotecóloga y les decía pero éstame esos libros prohibidos, son los más que tenían por allí en la El Cabo, que era una de las mejores bibliotecas literalmente de Colombia y tenían allá por allá metido un mundo de libros y yo les decía déjeme entrar a esa parte medio oscura que tienen por allá y yo me metía por allá unos libros absurdos, yo me los leí todos y claro yo no iba a clase, menos mal y entonces yo aprendí a soñar yo aprendí a soñar más leyendo, ¿sabe? y uno de mis mejores amigos era el mejor estudiante de la Facultad de Derecho fue en medalla Camilo Torres le entregaron todas, 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 todas las condecoraciones que tenía la universidad brillante, uno de los abogados más brillantes que tuvo esa facultad ahí y él me prestaba los resúmenes entonces yo le decía, monito, pásenme el resumen dos días, un día antes del examen yo no he ido a clases, no he podido ir los profesores se hicieron amigos míos y yo le dije, no me pongas falta, eres tanto romboso no me pongas falta pero eso no me ponía falta y yo decía, tranquilo que yo te respondo yo llamaba a mi amigo y le decía, préstame el resumen y ahí se dice el resumen él hacía un resumen grandísimo, súper juicioso y me lo prestaba yo me lo leía el día anterior y me sacaba cuatro, dos tres, nueve y ya pues yo no me gané esas medallas yo me gradué pero la historia linda que les quiero contar es que nos despedimos yo vine de este mundo fui rector de una universidad durante diez años después conocí el paraíso que es este negocio y hace poco me llamó y hablamos y me dijo, oye quiero que hablemos vino a Cali, me contó un poquito de su vida y me dijo, pero quiero quiero que conozcas a mi hijo y el hijo tiene 22 años dijo, es piloto yo le ayudé para que hiciera una carrera en Estados Unidos como piloto pero yo he seguido la trayectoria fue la segunda persona que yo le conté el negocio cuando yo entré pero claro, él estaba en otro y uno tiene que respetar eso uno tiene que respetar que no todo el mundo va a ser Dios no yo le conté y me dijo sí, pero no ok, el mundo necesita abogados yo tengo abogados obvio, yo no sé nada de eso ya el mundo necesita abogados yo respeté eso pero él, miren lo increíble que te premia el mundo hace dos meses habló conmigo vino a mi casa nos reunimos después de muchísimos años y me dijo mi hijo tiene 22 años es piloto pero yo quiero que tú lo entrenes quiero que aprenda a hacer lo que tú haces quiero que él sea libre quiero que él es un chico brillante yo quiero que se ponga de pie para que lo vean aquí está el hijo de él mírelo, mírelo ese es el hijo de mi hijo y yo le dije a Juan David simplemente conéctate al programa educativo que esto te hace crecer y yo te entreno no es más y por eso eso yo lo había oído en los audios los niños que tienen hoy un año entrarán cuando tú hayas triunfado y vas a entrenarlos a ellos después cuando yo le conté al papá él no estaba ni en los pensamientos todavía ¿se dan cuenta? eso es bello en este negocio de manera que vamos a eso era lo que les quería contar vamos a tener un un super año un super año y le voy a anunciar algo lindísimo ese es el libro de febrero pero a partir de marzo vamos a reactivar el árbol vamos a reactivar el árbol de la siguiente manera a partir de marzo vamos a lanzar la serie de los libros que cambiaron mi vida vamos a lanzar la serie de los libros que cambiaron mi vida y vamos a iniciar un año entero son doce tomos vamos a iniciar un año entero estudiando esos libros con personas nuevas con ustedes y el primer evento lo vamos a tener el primer jueves de marzo aquí en el auditorio es una tertulia que yo voy a hacer personalmente para que ustedes llenen esto de invitados y es una tertulia basado en el libro La magia de pensar en grande se llama La magia de pensar en grande y vamos a ponernos el reto de traer empresarios de Cali vamos a hablar solo de soñar de como el mundo se ha transformado a partir de los sueños y porque cuando no hay transformación es porque se nos ha olvidado soñar va a ser el primer jueves de cada mes y es evento previo a la convención todo esto es previo a la convención para lograr llevar personas brillantes a la convención